Grupo Minza, una de las compañías pioneras en la industria de harina de maíz mixtamalizado, celebró su 15 aniversario de cotizar en la Bolsa Mexicana. Pedro Zorrilla, Director General Adjunto de Servicios Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo BMB, señaló los altos estándares de Minza como empresa listada en Bolsa y su trascendencia histórica. Quisiera en esta ocasión dar la más cordial bienvenida a Minza, una empresa del mercado accionario mexicano. En su 15 aniversario del Estado en la Bolsa Mexicana, Minza se listó el 18 de marzo de 1997 y desde entonces ha sido una emisora que ha mantenido su presencia en el mercado de valores, ya ha mantenido los más altos estándares como lo hacen las empresas que se listan en los mercados, en materia de transparencia de gobierno corporativo y de atención a todos los procesos de relacionamiento con sus accionistas, por supuesto los del mercado y también los accionistas tradicionales u originales de la empresa. Minza es una empresa que si bien tiene 15 años en Bolsa, tiene más de 60 años de existencia en el mercado mexicano, es un productor muy importante de harina de maíz nixtamalizada, produce, distribuye y vende productos de harina en el país, prácticamente con presencia en todo el territorio nacional, con 50 centros de servicio, es el segundo productor más importante de harina de maíz nixtamalizada en México y más recientemente también ha incursionado en el mercado norteamericano. José Ernesto Cacho, director general de Grupo Minza, describió el mercado de la alimentación y el posicionamiento de la empresa. Es un mercado tan importante como lo manifiestan los números, más de 8 billones de dólares de valor en México, donde se generan en total en toda la industria más de 225 mil empleos. Este mercado lo abastece más de 2 millones de agricultores para obtener la materia prima con la cual producimos la harina de maíz, para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Atendemos y vamos a más de 50 mil tortillerías, que son nuestros clientes que atienden a su vez a los consumidores finales. Nada más para darles una idea del impacto que tiene esta industria, y particularmente Minza en la sociedad, producimos la harina de maíz necesaria para producir más de 100 millones de tortillas cada día, que alimentan a cerca de 15 millones de mexicanos todos los días. Además, comentó los beneficios y el crecimiento que experimentó Minza al cotizar en bolsa durante estos primeros 15 años. El estar listado y participar en la bolsa de entrada de valor realmente ha representado una serie de ventajas importantes. El primero de ellos, evidentemente, en el sentido de la adquisición del capital, la entrada del capital necesario para iniciar nuestro crecimiento en aquel momento, hace 15 años. Que nos permitió, pues realmente llevar a cabo las estrategias que teníamos planteadas. Hace ya 15 años inició nuestra historia en la bolsa de valores. Desde entonces hemos crecido de manera muy importante. Cuando iniciamos nuestra aventura en esta industria, apenas teníamos el 4% de participación de mercado. Hoy tenemos más del 22%. En ese entonces no existíamos en Estados Unidos. Hoy también tenemos más del 20 o 22% de participación de mercado en Estados Unidos. De 4 plantas que teníamos, 6 plantas que teníamos en ese entonces, hoy tenemos ya 8, tenemos 2 plantas en Estados Unidos y 6 en México. Por último, señaló el enfoque cualitativo por incursionar en la BNB. La bolsa nos ha permitido tener enfoques diferentes, nos ha llevado a conocer más de algunos temas que tienen que ver con gobernabilidad, que tienen que ver con eso del manejo institucional de la información. Y por otro lado, viendo hacia afuera, también tiene grandes ventajas por el tema de la imagen que se genera hacia nuestros proveedores y nuestros clientes en el sentido de la absoluta transparencia que se manifiesta en las cifras que reportamos y también por el hecho de que al estar listados en bolsa, pues el prestigio propiamente de la empresa. Yo invitaría ahora a Minsa a tocar la chicharra. Es lo que tradicionalmente se hacía en el piso de Yuba Bosco, cuando se hacía un cruce en el mercado. Es una tradición ya, digamos, muy mexicana también, de la Bolsa Mexicana de Valores.